La noche despierta la imaginación Y vuelve a ser zamba mi dulce ilusión Yo no olvidaré jamás tu sabor Por más que hoy me vuelva tan solo un adiós Yo no voy a olvidar tu sabor Por más que hoy me vuelva tan solo un adiós Le canto a mi norte, a su río y al sol Que se arde en la siesta entre Tusca y Mistol Me arranco hasta el alma de tanto querer Y busco tus besos para saciar mi sed de amor Yo me arranco hasta el alma por vos Pero el viento me lleva en su alforja y me voy Me voy, mi amor, cantando hasta el amanecer No olvides que a la distancia el dolor Se mete en la carne y no tiene nunca compasión Vaya a saber si algún día el amor Revele su misterio para este cantor La luna a lo lejos del ira de amor Y cae una estrella brindando un deseo Profundo en tus ojos la noche me habló Y dijo a mis coplas ¿Qué hacer para quedar en vos? Enloquecido de ensueño la pasión Quemaba mi sangre y la zamba el corazón Alquimia que existe después del amar Dejando sonrisas y abriéndote el alma Destino que trenza caminos y andar De nuevo en la huella de un nuevo despertar No es en vano en irme en soledad Me guía al embrujo de siempre volver Me voy, mi amor, cantando hasta el amanecer No olvides que a la distancia el dolor Se mete en la carne y no tiene nunca compasión Vaya a saber si algún día el amor Revele su misterio para este canto